¿Por qué el gobierno está para atender las necesidades de la gente? En el 2008 se invertirán 200 millones de pesos en las pequeñas grandes obras que requiere la comunidad, informó el gobernador Eduardo Burs. Al reunirse con integrantes de comités de pasos de Bacuachi, Bavispe, Cajeme, Empalme, Guaymas, Navojoa, Etchojoa, Mazatán, Logales, Puerto Peñasco, San Pedro de la Cueva, Villa Pesqueira y Hermosillo, manifestó que para beneficiar a más sonorenses cada año se aumentan los recursos. El gobernador Burs indicó que tan solo en el 2007 se invirtieron 150 millones de pesos en obras de participación social y para este año se prevé llegar a los 200 millones de pesos. Son 14 millones de pesos en escuelas, en iglesias, en dispensarios médicos, en lugares para consulta, en parques y este es un esfuerzo de todos. Pero en la parte principal, no tengan ninguna duda, como lo han dicho sus compañeros, son ustedes. La parte más importante es el hecho que tenemos los comités, que está la gente, que supervisa, que decide la obra, que la gestiona, que la talonea. En representación de los integrantes de los comités municipales de PASOS, Rafael David Chávez, de Ciudad Obregón, resaltó que este programa está llegando a la gente porque resuelve los problemas chiquitos, medianos y grandes, ofreciendo además la oportunidad de participar para vigilar las obras y recibirlas con total conformidad. Pedimos que los gobiernos futuros, que siga la convención y compañeros, que siga el programa PASOS, porque es un programa que nos involucra a todos, de todas las colores, de todas las religiones y todo el mundo se involucra, los que queremos, el beneficio para nuestras comunidades. Decirle que lo más importante es que coincidimos todos en una opinión muy concreta, que el programa PASOS es un programa verdaderamente que le está llegando a la gente, porque está resolviendo los problemas chiquitos, medianos y grandes.